Sí, está con nosotros Juan Carlos de Sanzo, me refiero. Es verdad, él es, creo que, uno de los cineastas más importantes del país. Realmente ha hecho la película de Eva Perón, que fue candidata al Oscar, del Polaquito, fue editor de su fotografía de La Tregua, también candidata al Oscar, de Los Gauchos Judíos, creo que justamente es una película que se destaca por su buena fotografía, de Juan Moreira, realmente tiene una trayectoria, lo han contratado de Estados Unidos, la Phyllis Morley, para hacer todos los comerciales en el país. Creo que en el cine, indudablemente, como ajedrecita, tengo el orgullo de decir que los ajedrecitas se destacan en otros aspectos, además del ajedrez. Y aparte, no solamente eso, él fue vicepresidente de la Federación de la Costa, que realmente fue organizador de uno de los torneos más lindos, fue organizador del torneo UADE, que realmente es reconocido como uno de los torneos más lindos del país. Aparte, él viene de un lugar muy lindo, vive en Galiló, en la casa al lado del Golf, dentro del mismo Golf, así que realmente que venga a Salto, claro, viene de un lugar muy lindo. Entonces que venga a Salto creo que es doblemente meritorio para la ciudad. Es satisfactorio, obviamente, tu trabajo. Y bueno, como le decía, fuera de micrófono, realmente es un verdadero placer tenerlo aquí a nuestra ciudad, de venir a un lugar bellísimo, quienes por ahí tenemos la posibilidad de conocer, que haya venido a Salto, alguien tan grande, con semejante trayectoria, y con la humildad de los grandes. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la bienvenida. De todas maneras, quiero decir clara y categóricamente que venir al torneo de Salto, para mí es un verdadero must. Es decir, no puedo dejar de venir, independientemente de donde viva, esto es un verdadero paraíso. ¿Sabés por qué? Fundamentalmente por lo bien que te atiende aquí la gente. Muchas gracias. La gente originaria de aquí son realmente amables. Además, este torneo es maravilloso porque está tan bien organizado que se ha convertido, por lo menos para mi gusto, en el torneo mejor del país. Por eso no puedo dejar de venir nunca. Fundamentalmente por las razones. Primero, por la gente de Salto. Y segundo, por la organización que lleva adelante a este hombre que está a mi lado, que es realmente estupenda. Podemos dar fe de que es así porque, bueno, tenemos la posibilidad de cubrir el evento y esto, gracias a Dios, es la segunda o tercera vez que lo cubrimos, la segunda vez y con un gran orgullo. Qué tremendo currículum, qué vida realmente plagada de satisfacciones que ha tenido. Es que son muchos años, muchos años donde he transitado por todos lados. Yo provengo de un hogar muy humilde. Mis padres, que vivieron la frustración de no poder tener ningún tipo de profesión, quisieron ver plasmada en mí toda la cosa que ellos no habían podido conseguir. Pero aquello del viejo Zainete, Florencio Sánchez, mi hijo el doctor, ¿no? Quería que yo fuera ingeniero, abogado, médico, que eran las únicas tres carreras que en esa época existían. Y entonces, a los 12 años, me obligaron a dejar el tablero. Pues yo ya era jugador desde niño. Y después dejé 60 años. No jugué nunca más. Y ahora, al volver a la costa, bueno, a mi mujer me dice, che, mirá, hay un torneo de ajedrez, ¿por qué no vas? ¿Y qué, eso qué? Y ahí me reenganché de una vez y para siempre nuevamente. Y no dejo más. Y fundamentalmente no voy a dejar de venir nunca a salto, ¿eh? Qué bueno. Qué resumen me ha hecho de una vida que, por ahí de repente, a los niños que están en su casa, porque a eso uno apunta, a inculcarle a los más chicos por ahí, esto que es tan lindo, hacer lo que a uno le gusta, lo apasiona. ¿Cómo se inició en el ajedrez? Siendo tan pequeño y remontándose al tiempo y a la situación. Bueno, realmente la razón por la cual tomé el tablero y las piezas no las sé. Pero curiosamente mi compañero, que jugaba conmigo todos los días, fue después campeón argentino dos veces, Raimundo García, un gran maestro internacional que... Él siguió la carrera y yo lamentablemente tuve que ir a hacer el colegio nacional para darle curso a la necesidad de mis padres. Pero después finalmente me puse a escribir, empecé a ir a los cineclubes y ahí empezó mi carrera como cineasta. Anduve por todo el mundo, viajando, he trabajado con los más grandes directores. Y luego después me hice director yo mismo, a punto tal que debía hacer 11 películas como director, a pesar de haber empezado la carrera de directriz a los 45 años, o sea, un poco tarde. Pero bueno, en esa época se empezaba tarde, ahora ya no, y los chicos ya con cualquier camarita de video arrancan a los 20 años y ya son directores. Pero bueno, estoy muy gratificado por la vida que me ha tocado vivir y ahora estoy absolutamente dedicado al ajedrez. Qué bueno, esto es lo que usted me dijo en un momento. Dejé 60 años el ajedrez. 60 años dejé. Y las vueltas de la vida y el consejo de la compañera lo ha llevado a retomar. Exactamente. Una pasión que lo agarra en un momento de la vida es particular, especial, porque uno piensa Cariló, un lugar soñado, al lado del mar. Sí, vivo como un... Las condiciones se prestan como para ser. Sí, vivo como un rey, realmente, con una mansedumbre y una tranquilidad inigualables. Lo cual me permite estudiar ajedrez. Estudiar ajedrez con todo, retomar aquel viejo anhelo que no pude plasmar y que me fue imposibilitado por mis padres. Pero ahora que ya soy un hombre grande me dedico a esto y espérenme todos los años acá en Salto que no voy a faltar nunca más. Uno se retrotrae en el tiempo y piensa en este director, cineasta. ¿Cómo han sido esos años de tanta vorágine? Y realmente de gloria, porque toda mi vida yo venía ambicionando encarar el tema del cine y tuve una carrera realmente muy exitosa porque me ha tocado participar en proyectos realmente encomiables de alta calidad artística. Yo lo filmé con el más grande director de los argentinos, que fue Leonardo Fabio. El único gran poeta que el cine nacional ha tenido. Me tocó hacer Juan Moreira con él. Y con Sergio Renan hicimos la tregua, que fuimos a competir a los Oscars. Y bueno, y así fue aquilatando una serie de experiencias técnico-artísticas que fueron forjando de un modo u otro mi carrera directriz que ya estaba en cierne. Lo que pasa es que uno tiene un viejo circo sobre las espaldas que le impide acceder a la carrera directriz porque como diciendo bueno, esto no es para mí, no voy a tener ningún éxito, no va a ser, qué sé yo. Pero un día dije, basta. Y me largué. Y me largué con singular éxito porque mi primer película, El desquite, tuvo un millón doscientos mil espectadores. Lo cual me sentí como un verdadero mago que mete la mano en la galera y saca un conejo. Así fue. Pues yo nunca imaginaba que iba a ser una película exitosa. Y fue realmente extraordinario. En la calle La Valla, en esa época que los cines estaban colmados, tenían que cortar la calle Esmeralda porque la cola para ingresar al cine superaba la calle y pasaba a la otra cuadra. Con lo cual, bueno, fue maravilloso mi comienzo. De ahí en más, seguí una consecutiva carrera con singular éxito que me acompaña a uno hoy en día, ¿no? El consejo para los más chicos, para los que se inician, para los jóvenes, para los niños, tal vez, como usted decía, cada vez más jóvenes se inician, hacer lo que a uno le apasiona, seguir el instinto. Es la única forma de vida que uno puede llevar adelante. Siempre le digo a todos los chicos, porque habitualmente me toca enfrentarme con los pibes y decirles, no hagan nada que no quieran hacer. Hagan solo lo que les guste y les interese. Porque ese es el único camino y definitivo de vida que tienen que emprender. Eso es exactamente lo que tiene que hacer cada chico. Y los pibes hoy en día, con muy poco dinero y una camarita casi de aficionados, se mandan a hacer películas que realmente son... Han tenido un nivel internacional, ¿no? Realmente son muy, muy buenas. Volviendo al tema del ajedrez, ¿cómo ha visto hasta ahora ya prácticamente promediando, terminándolo el torneo aquí en Salto? ¿Qué nivel ha encontrado? Bueno, con la presencia también de García Palermo. ¿Qué nos puede decir con qué tema es? Bueno, ese es un lujo que se ha dado Salto, que pocas veces no sé si lo va a volver a repetir, porque es un lujo realmente extraordinario. Ese hombre es el entrenador de los equipos italianos, por ejemplo, que vienen de ganar el campeonato senior en Italia. Bueno, es descomunal lo que este hombre sabe y aconseja, y es una maravilla de persona, porque se presta a analizar y a comentar las partidas con cualquiera que se le acerque. O sea, es un ser humano de altísima calidad humana, ¿no? Y bueno, realmente, por suerte el año pasado estuve en casa. El año pasado estuve en casa, comimos un asado, y bueno, lo pasamos muy bien, nos enseñó un montón de cosas. Y creo que para Salto es un verdadero hito en la historia ajedrecística de este lugar. Bueno, ojalá nos permitan ir en algún momento a cubrir algún evento de ajedrez en Carilo, por ahí de la mano de Germán. Pero encantado, encantado, los espero, tienen lugar en mi casa, con todo amor los voy a invitar, los voy a esperar y los voy a agasajar como se debe, ¿sabes qué? De la misma forma que Salto me ha agasajado a mí. Es un verdadero orgullo tenerlo, es un verdadero artista, un excelente ser humano que uno de repente siempre mira a los grandes desde la vereda de enfrente. Buen regreso a Carilo, ojalá lo tengamos el próximo año de la mano de Germán. Gracias Germán por permitirnos esta entrevista y ha sido un verdadero placer. No, no tengas dudas que voy a estar nuevamente, fundamentalmente, porque no puedo dejar de venir a Salto, normalmente. Es uno de los torneos a los cuales siempre, siempre voy a venir. Ha sido un gusto, muchas gracias. El gusto ha sido mío, gracias a vos. Gracias.